Un día al año no te va a pasar nada si te quedas todo el día en la cama, es uno de los dos grandes placeres que podemos darnos y que nos hacen sentir culpables, en muchas veces claro. Hoy pide permiso en tu trabajo y apapáchate, consiéntete, ve películas, come palomitas y dite a ti mismo, este es mi día de flojera, no voy a mover ni un pie de mi cama, quiero estar acostado o acostada todo el día. Ok, entonces deja descansar tu teléfono, retózate en tus cobijas, puedes aprovechar para leer también un buen libro, conozco personas muy importantes del mundo de la música, del arte y grandes empresarios que lo hacen, o sea que no te debes de sentir tan culpable. La idea de este día no es sentir remordimiento por hacer algo que ha sido mal visto y hasta castigado durante tanto tiempo, trabajar todos los aspectos de tu vida es algo que haces cada día y podemos decir que el fin de semana es para eso, y si hoy que me estás escuchando es fin, pues es hora de hacerlo, quédate en la cama. Pero luego tenemos más compromiso los fines de semana, ya sea con los amigos, con la familia, con la pareja y demás personas, y nos resulta más fácil faltar un día al trabajo, ni más ni menos, solo un día, ok.